Se busca garantizar el derecho a la reunificación familiar previsto en el artículo 3, inciso D, de la Ley 25.871, la Ley Nacional de Migraciones, a través de la cual todo extranjero no residente en nuestro país tiene la oportunidad de ingresar a territorio nacional siempre y cuando tenga una relación de parentesco con un argentino, con una persona que esté radicada en suelo argentino, para lo cual el primer trámite que va a tener que hacer es poder comprobar este parentesco directo con un argentino, se le va a pedir, entre otras cosas, el tiempo de estadía que tiene que estar, va a tener que declarar el domicilio en el cual se va a mantener en ese lapso de tiempo que dure su visita y principalmente también va a tener que justificar cuál es el motivo del ingreso al país. De igual manera, lo que se le va a pedir también es un PCR negativo, con no menos de 72 horas, como así también el seguro médico que demanda este contexto de pandemia. Para los vecinos y vecinas que quieran ir a Chile, bueno, tendrán que hacer el trámite correspondiente en el consulado, buscando la aprobación para poder ingresar a Chile y para los que quieran viajar hacia el continente vía terrestre, tienen que tramitar en primer lugar el permiso de circulación nacional, eso se tramita a través de la página www.argentina.gov.ar También necesitan la declaración jurada de ingreso y egreso de migraciones. Ese trámite se hace también online a través de la página de migraciones, www.migraciones.gov.ar Y por último, una recomendación para todos aquellos coprovincianos que viajen hacia el continente. También, en Chile también se le va a pedir una declaración jurada, que bien pueden completarla en la frontera, o también pueden hacer el trámite online a través de la página www.c19.cl con la salvedad de que este trámite tiene una validez solamente de 24 horas. Bahía Azul es de 8 a 20 horas, con la salvedad que para vehículos particulares el horario de salida es entre las 8 de la mañana y las 14.30 horas. Esto responde a dos cuestiones, la primera de ellas es que el personal fronterizo en Chile está, bueno, por toda esta cuestión de la pandemia está muy reducido, y también porque Chile no quiere que autos particulares, digamos, pasen la noche en territorio chileno. Por lo cual, hasta más o menos las 16 horas es el último trámite que se va a poder hacer para ingresar a suelo chileno de, digamos, previo a cruzar el estrecho. Gracias.